En los últimos años, las distintas localidades que integran el Gran Rosario albergaron numerosos proyectos inmobiliarios a gran escala. El hecho pone en cuestión no sólo la perspectiva urbanística de estas localidades, sino también las irregularidades que se presentan en los emprendimientos privados. La ciudad de Rosario tiene una política de suelo clara en el sentido del desarrollo de las urbanizaciones, es decir, es una política que se implementa con más rigor y más severidad en la década del 90 a partir de la sanción de la ordenanza de urbanizaciones y su división de suelo que fija determinados niveles de exigencias para el desarrollo de las infraestructuras de las nuevas urbanizaciones. Este freno que se produce en la ciudad de Rosario genera en el área metropolitana un fenómeno bastante dispar y bastante complicado desde el punto de vista del fenómeno de la urbanización. El auge de los barrios abiertos y cerrados ocupa actualmente el centro de la escena, cuando se desprende que muchos desarrollos inmobiliarios en el Gran Rosario incumplen las normativas provinciales y locales. Ese es un problema producto de que muchas veces el urbanizador lo que hace es consultar en la propia municipalidad, en la comuna, en las normativas urbanísticas particulares, avanza con algunas exigencias que la propia normativa local les pide, pero no consultaron la aplicatoriedad de normas de orden provincial fundamentalmente relacionadas con las cuestiones de salubridad y ambiente. Lo que suele suceder es que se rigen por las normas mínimas de un decreto del año 67 que obviamente está desactualizado y lo que pasa es que el casco urbano consolidado que le ha costado muchos años acceder a una determinada dotación de infraestructura como las cloacas que se están haciendo, como el pavimento, como una mejora en la calidad de iluminación, esas mejoras que se están logrando después de mucho esfuerzo en el casco urbano en las nuevas urbanizaciones nuevamente van a tener que ser dotadas por el municipio o por los propios frentistas porque las condiciones de urbanización actuales son muy inferiores a ese estándar óptimo que habría para una urbanización. Comienzan las pequeñas obras que exige la ciudad, comienza el proceso de comercialización, al beneficiario se le dice que se le va a dar la posesión del lote una vez que se resuelvan algunas obras de infraestructura y después comienza, una vez que el lote está vendido, comienza el peregrinar del urbanizador para ver si puede resolver las obras que se le exigen y llega tras mano, llega tarde. Nos encontramos con que muchos loteos, algunos muy baratos, no cuentan con agua, no cuentan con cloaca, no sabemos cómo vamos a hacer para recoger la basura, no sabemos cómo vamos a hacer para tener escuelas en la ciudad o la conectividad. Fíjense ustedes, va a venir tanta gente a vivir a Funes, entra la gente a Funes y sale la gente a Funes. ¿Por dónde la entramos? ¿Por dónde la sacamos? Si Ruta 9 ya está colapsada y mucha gente teme tomar la autopista por cuestiones de seguridad. En Funes, de los 21 nuevos barrios, el 90% viola la normativa local vigente, razón por la cual fueron paralizados. En Roldán son 13 los proyectos de urbanización, algunos ya finalizados, que representan 12.000 nuevos lotes, en su mayoría vendidos sin un estudio de impacto ambiental. Se ha permitido, de alguna manera, que los desarrolladores inmobiliarios, planteen la cuestión y vayan por delante de los municipios, acá en Roldán y en muchos otros, y vayan por delante de las ordenanzas. Y esto hace que todo sea inarmónico, digamos, y de alguna manera es un problema futuro. Entonces me parece que lo que está faltando acá es establecer cuáles son las reglas de juego, cómo debe planificarse el área metropolitana, cuáles son los desarrollos que convienen y cómo conviene hacerlos, y en función de eso creo que el resto de los actores se pueden alinear en un proceso claramente establecido. La clausura del proyecto inmobiliario Tierra de Sueños Boating en Arroyo Seco es un ejemplo más de la lógica que impera en algunos desarrolladores que avanzan hacia la comercialización de los terrenos, pasando por alto los requerimientos exigidos por los distintos estamentos del Estado. Con la creación, a fines de 2010, del Ente de Coordinación Metropolitana, la región dio el primer paso para la coordinación y promoción de un desarrollo territorial articulado. Esta iniciativa encuentra un escenario complejo, teniendo en cuenta que en algunas localidades la planificación urbana corre detrás de las inversiones inmobiliarias privadas. Cuando uno habla de un proceso de urbanización, el mismo término implica que se acompaña el fraccionamiento del suelo con la provisión de infraestructuras, servicios, equipamientos, eso es lo que en el lenguaje urbanístico preciso se considera proceso de urbanización. Lo demás, es decir, cuando los procesos no se desarrollan bajo estas pautas, desde el punto de vista disciplinar, no son considerados procesos de urbanización. En Roldán, Tierra de Sueños 3, vendió más de 2.500 lotes cuyos pagadores no pueden escriturar porque no están inscriptos en Catastro. En Arroyo Seco, Tierra de Sueños Boating, lanzó la comercialización de sus terrenos sin tener aprobado ningún requisito ambiental, que involucra aspectos como cloacas, energía, desagües y accesos viales. En teoría, no deberían poder comercializarse los lotes hasta que no tengan la infraestructura completa. Es decir, ese mismo decreto que establece las normas mínimas, que data del año 67, establece que no podrían comercializarse hasta que la infraestructura no esté completa. La realidad en todas las urbanizaciones de la zona es que apenas hay una prefactibilidad del municipio para hacer el emprendimiento, salen a comercializar los lotes y nosotros solemos decir que con un render, con una imagen en 3D, ya venden como si fuera una realidad, cuando en realidad dista mucho de suceder eso. Nosotros decimos que lo privado superó a lo público. El poder de policía, de lo público, que es lo primero que tiene que estar, porque es lo que defiende realmente al medio ambiente y que lo defiende el desarrollo de la ciudad, no se tuvo en cuenta. Entonces, ahora nos encontramos con muchos hechos consumados, ya con los privados que han vendido lotes, o no son lotes porque todavía no tienen número de catastro, y han hecho realmente toda una difusión del tema de la venta y de la calidad de vida realmente sin tener conciencia de la problemática que estaban creando, en este caso, en mi ciudad. En muchas de las localidades que se van a gloria en alguna medida del crecimiento demográfico que han tenido, no han tenido este crecimiento demográfico un correlato con la inversión en infraestructuras y servicios. Entonces, también en eso me parece que hay una responsabilidad que podríamos llamar, cuanto menos, compartida con los gobiernos locales. Lo que notamos es que los desarrolladores inmobiliarios vienen, hacen su negocio y después que venden los lotes se van y le dejan el problema a los municipios. Viendo lo desde el punto de vista metropolitano, yo creo que la provincia tendría que tener una regulación específica para todo lo que es el área metropolitana de Rosario, para que la gente tenga acceso al suelo, acceso a la vivienda. Pero bueno, que esto tenga alguna regulación, porque en el futuro vamos a requerir de hospitales, de escuelas, de medios de transporte. La ausencia de un marco regulatorio común para todas las localidades que integran el área metropolitana, posibilita criterios diferentes para cada distrito, algunos muy permisivos y otros más exigentes a la hora de hacer cumplir la normativa. Es evidente que aquellas cosas que un municipio como Rosario restrinja en alguna medida, sea el proceso de urbanización o sea cualquier otra cuestión propia de la ciudad, van a tener cabida en aquellos municipios en los cuales estas políticas no estén definidas con tanta claridad. Si tiene una normativa demasiado estricta o demasiado rigurosa en un distrito determinado, en un pueblo determinado, el mercado inmobiliario va a tratar de evitar ese lugar porque tiene costos iniciales más altos. Entonces se va a ir desplazando a lugares donde las exigencias son menores. Muchos intendentes, muchos presidentes comunales piensan que al tener este tipo de emprendimientos van a tener mayores ingresos porque van a cobrar la tasa general de inmuebles. Vas a cobrar, perfecto, pero también vas a tener un montón de gastos porque le tenés que dar agua, le tenés que dar cloaca, le tenés que dar recolección de basura, le tenés que dar educación, le tenés que dar cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo se lo das? La tasa por lo general no te alcanza para cubrir todo ese tipo de necesidades. No solo está en juego la calidad de vida de quienes habiten en esas nuevas organizaciones, sino también el desarrollo y la sustentabilidad territorial de muchas de las localidades que integran el área metropolitana.